Amigos, les quiero compartir nuevamente la receta mejor explicada de mi cornbread. Por acá se le llama cornbread y este es un pan de maíz. Aquí le voy a dejar todos los ingredientes y las marcas que yo utilizo para que no haya fallas. En un recipiente vamos a comenzar por poner una taza de harina de maíz, una taza de harina común, media taza de azúcar granulada, este es azúcar normal pues, una cucharada de baking powder, polvo para hornear o royal como lo conozcan. Vamos a mezclar estos ingredientes muy muy bien. Le voy a agregar una taza de leche evaporada. También le voy a agregar aceite vegetal, solamente un tercio de taza. Le vamos a agregar un huevo y una pizca de sal. Vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien. Vamos a precalentar nuestro horno a 400 grados Fahrenheit. Este pan lo puede hacer en cualquier molde. Yo voy a utilizar este molde que por acá se llama cast iron skillet. Yo le pongo un poquito de mantequilla. Esta es mantequilla sin sal. Lo meto al horno por 15 minutos. Le agrego un poco más de mantequilla cuando está recién salido del horno. Pero vieran qué rico huele. Este pan inmediatamente cuando usted lo hace se corta una rebanada. Se lo toma con café, con leche. Es delicioso y este es uno de los panes que yo hago que más me gusta a mí y a mi familia. Espero que esta vez si haya estado mejor explicada la receta. Pues cuando yo les entregué la receta la primera vez, apenas acababa yo de abrir mi tic tac y era malísima pues para narrar mis videos. Y ahorita pues no soy tan buena también todavía, ¿verdad? Pero pues ya estoy mejorando. Espero les guste el video. Compartan, comenten, denle like y guarden. Gracias.